Familia, me has hablado de Lotina, ¿no? ¿Dónde está Lotina? Creo que en Japón, ¿no? ¿Japón? ¿Japón qué hora es? Uh, Japón ya no, 10... Sí, venga, vámonos a Japón, vámonos a Japón, venga. Como ves, estoy en Japón viendo el partido de Iniesta ahora mismo. Quería aprovechar la oportunidad que me dan la prensa para felicitarte por el... tu fichaje por el Sevilla, por un gran club, un club que te permite pelear por objetivos más altos. Creo que te lo has ganado desde que empezaste a ser entrenador con los juveniles del Numancia y no lo has tenido fácil, pero tienes mucho mérito de haber llegado a uno de los equipos grandes. Te deseo lo mejor, que cumplas tus objetivos tanto en España como en Europa. Y ya sabes que te sigo viendo los partidos tuyos. El año pasado era seguidor del Gerona, este año seguiré viendo al Sevilla porque siempre aprendo. Un abrazo. Te quieres mucho, ¿eh? Hablando con él como persona, me hablaba constantemente. Todos los que hemos hablado, te quieres mucho. Realmente, yo tampoco he tenido una relación con él muy estrecha, porque él era una persona que tenía su distancia jugador-entrenador, pero él a mí me abrió los ojos del fútbol. Quizá porque yo venía de juveniles, no había tenido nunca un entrenador profesional y él fue el primero que empezamos a hablar de tácticas defensivas, que explicaba el porqué de las cosas, que empezamos a jugar con un sistema diferente. Yo en zona no había jugado nunca, siempre jugábamos un marcador, un libre. Y bueno, me abrió los ojos para el fútbol y creo que, bueno, sí que ya me decían que cuando estaba en categorías inferiores ya era de los que era muy preguntona el entrenador, ya le cuestionaba cosas y tal, pero realmente él sí que me abrió los ojos en ese aspecto. Fue el que me dijo que para esto del fútbol tampoco es que valiera mucho. No, me lo dijo así, pero bueno, él, bueno, éramos, era un chaval y tenía muchas ganas y él apostó por mí, pero claro, luego cuando vino gente que era mejor que yo, pues me fue dejando un poquito de lado y bueno, son cosas que las entiendes, ¿no? Y él sí que es cierto que siempre me ha dicho que sigue mis equipos, que cuando ha estado en Soria también, pues en algún momento de flaqueza o de duda que hubo también allí en Soria, él también me echó una mano porque es una persona que allí pues ha sido todo y que, bueno, hizo ver a la gente que no es nada fácil las circunstancias que muchas veces tenemos los entrenadores y que tenemos que superar y bueno, la verdad que le tengo cariño y él, una de las últimas veces que hablamos me decía, dice, es que te tengo que tener aprecio porque es que ahora en España el único que hablas bien de mí eres tú. Y hombre, míster, tú, claro, en España somos muy del momento, ¿no? Y él se le achacan una serie de malos resultados con equipos, de descensos y tal, pero claro... Es verdad que era un entrador casi imparable y de repente pesó y ya... Sí, pero es que él también, claro, ha llevado a competiciones europeas, a equipos, al Celta o al Español, ha estado... Bueno, ha hecho cosas grandes y luego solo se le recuerda por los malos resultados que son los últimos, ¿no? Pero bueno, ojalá pueda hacer yo una carrera de tantos años como la que tiene Lotti y lo que le queda todavía por ahí.